En el vídeo de hoy vamos a estar viendo el nuevo jefe final de Sons of the Forest, pequeña advertencia para deciros que obviamente es el final, os vais a comer un spoiler, así que vosotros decidís si ver este vídeo o no. Dicho esto, vamos a reaccionar a la nueva cinemática y al nuevo jefe final. Perfecto, ahora sí que sí, vamos a reaccionar al nuevo jefe final y la nueva cinemática de Sons of the Forest. Estamos en el último pasillo antes de llegar al artefacto al cuadrado dorado, de hecho todo esto también es nuevo. Porque antes los cultistas básicamente no estaban, pero lo que nos interesa está tras esta última cinemática. Cuando la veáis, decidme en los comentarios qué os parece este nuevo jefe, qué os parece este nuevo final, que os dejaré un corazoncito. Hacemos un pequeño corte y cuando veamos lo nuevo, reaccionamos todos juntos, tengo un tremendo hype gente. Vale, aquí termina lo que viene a ser lo que ya sabíamos, el final del juego y supuestamente ahora vamos a salir de aquí y nos vamos a encontrar con una escena modificada con el nuevo jefe. Así que, 3, 2, 1, vale. Y aquí supuestamente es donde viene lo nuevo, antes había un solo helicóptero, ahora hay dos y vale, esto es totalmente nuevo. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué bicho más feo? ¡Ojo Timmy! Que saca su superbrazo, le va a reventar con el helicóptero, tú. ¡Oh, qué guapo está, eh gente! Por abromas, Timmy se nos fue, espero que esté bien la verdad. Y aquí vemos este bicho tan feo, el cual tiene la cabeza del pavo del principio del juego, creo que es. Se come, no, amigo, no, se lo comió. ¡Qué asco! ¡Qué feo! Es Timmy, asumo, grande Timmy. Tremendo, tremendo. Timmy, ostras, lo ha sentado. Y aquí tenemos al nuevo jefe final visto desde otra perspectiva. Lo acabo de spawnear, decidme si queréis un vídeo de cómo spawnearlo o un vídeo de ver qué tan potente es, ¿no? A ver cuántos golpes de escopeta o de C4 necesitamos para derrotarlo, tal y como hice con el anterior boss. Pero madre mía, está guapo como jefe final, pero definitivamente no me gustaría encontrármelo en la vida real, ¿no? Definitivamente no. Decidme vuestra opinión en los comentarios, reventad también el vídeo a likes, a suscripciones, que ya sabéis que estos días vamos a estar viendo todas las novedades de la actualización, que ahora podemos conducir los carritos de golf, tenemos nuevas construcciones, nuevo jefe, nuevas armas, y lo dicho, todo esto lo estaremos viendo por el canal y poquito más.